Copilot ahora está dentro de Telegram. Sin necesidad de instalar nada en tu móvil. Puedes comenzar a usarlo ahora mismo tanto en iPhone como en Android. Eso sí, Copilot para Telegram está limitado al texto, lo que significa que no puede analizar imágenes ni tampoco generar nuevas. Le dejo este artículo de Shakata en la descripción del vídeo para que lea con más detalles y haga clic donde lo dice para que puedas instalar Copilot en Telegram. Además, nos pide el número de teléfono. Aseguran que solo es para verificar la cuenta. Perfecto, ahora sí lo tenemos totalmente operativo. No olvide dejarme un me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos. Muchas gracias.